Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudiera ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los niños habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Comienza el choque! Messi Jordi Alba El Barcelona trata de crear juego Thomas Park Saúl Lema Avanza con decisión Cambia el juego a la izquierda No, está perdiendo la pelea Racky Pitch Luis Suárez Va a marcar, no puede fallar Oportunidad de remate Baradón Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado No, está perdiendo la pelea 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 Tienes que reaccionar mucho mejor La finalización en el fútbol es muy importante No ha sido buena Busca una buena jugada Balón en largo Trippier La pelota salió y es saque lateral ¡Lemar! ¡Gol! 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 El partido se reanuda Con tablas en el marcador Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate Balón para arriba Y consigue recuperarla Griezmann Y se encarga de poner el balón en la banda Pueden tener una buena ocasión Tripier Se reanuda el juego sacando de banda La controla Morata Oh, si han puesto a su rival Ter Stegen El Barcelona trata de crear juego Jordi Alba Hoy peligro Les han perdonado la vida Llega y se la lleva de calle Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno Se han volcado en esta primera mitad Fueron a por todas, superaron la adversidad del marcador en contra Y al final lograron la igualada El Barcelona enfila el túnel de vestuarios Con un partido igualadísimo Dos goles en el marcador Uno para cada conjunto Y el partido vende de un hilo Se reanuda el encuentro El Barcelona En general ha estado jugando bien Y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte Pero ojo, eh Han desperdiciado ocasiones Y tienen que buscar soluciones Porque de momento Absolutamente nada Tomás parte La manda arriba Messi Que nos ha dejado una asistencia de gol Jordi Alba Tienen la oportunidad de contraatacar Está espabilado y la manda a banda para abrir el campo Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros A ver que se saca de la manga Con Giggs Messi Buen balón Sí, el paseo sin duda medio gol, eh Llevaba la potencia y la dirección perfectas Trata de colarla entre líneas La controla Morata No dudó en interceptar Rakitic Gran fuego de toque Griezmann Rakitic El Barcelona Trata de buscar esa chispa Messi Messi Es el último jugador al que te gustaría ver melodeando por tu área, eh Por dos cosas Gran pasador con los dos pies Y además tiene mucho ritmo El juego cambia de banda Luis Suárez Quiere jugarla rápido hacia adelante Messi Abre el juego a las bandas Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Un envío profundo Que buscaba el segundo palo Busca el remontado Gol, 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 gol del Barcelona Así se culmina una gran remontada Un gol fantástico en todos los sentidos Hay cambio Aprovechando que el balón ha salido La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia A mí me parece que esto es una actitud admirable Pero admirable No se han venido abajo por los reveses anteriores Y se colocan con ventaja con todo merecimiento Se hace con ella Regala un libre directo El árbitro ya le ha tomado la matrícula Sergi Roberto El Barcelona tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos Cambia el juego A un compañero desmarcado Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Messi Griezmann Saca ese balón Se acabó El árbitro pita el final Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo Mantuvieron la cabeza fría Y tienen el premio ¿Cómo has visto el partido? Este partido deja una cosa clara Si tienes poderes para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante saber atacar por el centro Con jugadores rápidos, hábiles Y eso ha sido la victoria Antes de terminar Quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí ¡Gracias! Gracias a ti ¡Gracias! Gracias a ti ¡Gracias!